La Real Sociedad se jugaba en Anoeta el todo por el todo contra el Rayo Vallecano. El equipo de Honostiarra logró imponerse por dos goles a cero en un encuentro igualado en defensa. Los tres puntos son decisivos para un equipo que aspira a alcanzar la permanencia y que le permite respirar con un poco de tranquilidad. La Real comenzó el encuentro falto de ideas y sin recursos para pasar el medio campo, ante un Rayo estático en defensa que buscaba romper al contragolpe. El peligro de los locales vino en todo momento de las botas del OPR Carte, que fue el jugador que más ritmo impuso por banda derecha. Las ocasiones más claras de la Real las desaprovechó el joven Llorente. Primero al centro de Koclov, su remate sale por el exterior de la red. Más tarde, tras un buen robo de balón, se encala solo delante de Keller que para sin demasiados problemas. Al final, y tras una lucha inspirada, es el propio Llorente quien en el minuto 42 logra subir el 1-0 al marcador tras un buen centro de Jan Kauskas. Un gol que dio confianza a los locales justo antes de llegar al descanso. En la segunda parte, el juego de ambos conjuntos fue más fluido. Luis Alberto pudo marcar tras un gran remate desde fuera del área que se marchó fuera por poco. El equipo madrileño salió a dar la vuelta al marcador intentando crear jugadas de peligro que no pudieron materializarse por una acertada defensa realista. El Rayo, que parecía más pendiente en el partido de cuartos de final de la Copa de la UEFA contra la VES, apenas inquietó la portería Donostiarra. En el minuto 64, Bolic se encara delante de Alberto que realiza una gran parada. Pocos minutos después, es otra vez Bolic quien roba el balón a Fuentes y una mano en extremis del guardameta realista salva a la Real en el empate. El equipo hoy, sobre todo la segunda parte, de segunda parte me gustó. Aspectos de primera parte que no tanto. Puede ser que el gol nos han dado un poco de confiante también. El fin de día, pues tres puntos que eran fundamentales. La entrada de Ibiáquez y de Óscar de Paula dio al equipo mayor frescura. Xavi Alonso, a pesar de su juventud, fue quien dominó el centro del campo. De sus botas salió la jugada del segundo gol, Chirurdín. Su pase a Koclov permitió poner en bandeja el balón a Óscar de Paula, quien en dudosa posición de fuera de juego marcó el gol que sentenció en encuentro. Al final, una importante victoria a la segunda consecutiva en Anoeta, que además de dar confianza al equipo, permite a la Real Sociedad acortar diferencias con sus rivales directos. Gracias.